Música A la puerta de tu casa, te venimos a cantar En este día venturoso que Dios te devolverá Si estás dormida despierta Deja ese sueño profundo Porque este día es la fecha en que llegaste a ese mundo Las campanas del santuario te abandonó su honorador Te piden que te levantes y le den gracias a Dios Y hasta cantando los gallos Anunciando un nuevo día Asómate a la ventana y verás cuanta alegría Música Música Ya cantan los acaídos Y en los bosques y también Música Se hacen despidiendo aromas Los claveles y castrines Música Música Todas las flores del flanco Música Me piden que te levantes en este día de tu santo Música 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 ¡Gracias! 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 Traigo para regalarte Con parte de la corona de oro Y dos parás coronarte No se llaman, no se llaman Qué bonito nombre tienes Qué fácil feliz serías De este dichoso mes De aquí me voy despidiendo Verde brote de romero Que va a ser feliz este año Que va a ser alberidero Que va a ser feliz este año Que va a ser alberidero Que va a ser feliz este año Que va a ser feliz este año ¡Gracias!